Hace dos semanas atrás cuando hablábamos yo le comentaba a ustedes de que estaba juntando firmas para poder presentar ante las distintas autoridades. Bueno, logré juntar un poco más de 2.000 firmas y se las presenté al intendente. Me recibió, obvio, nosotros pedimos que el centro de Sonosi funcione un poco más de lo que está funcionando, porque es tanta la superpoblación de animalitos en la calle que no damos abasto nosotros y no conseguimos, obviamente, hogares para todos. Bueno, nos prometió que un poco más adelante iba a rever la situación de Sonosi. También la quería presentar yo en el Poder Legislativo, puesto que allí tenemos unos proyectos presentados, algunos ya están con fecha de vencimiento y nos fueron tratados. Nosotros estamos pidiendo un hospital público también para los animalitos. Y bueno, también presentarlos en lo posible en el Consejo Deliberante, a ver, porque más que todo algunas normas tienen que salir de la municipalidad, del Consejo Deliberante. Y bueno, también voy a presentar ahí las notas. Por falta de tiempo todavía no las presenté, pero al intendente ya se las presenté. Y bueno, me dijo que iba a ver el tema y que ya se comunicaba con nosotros. Ahora, la respuesta de la gente, de la sociedad catamarqueña, ¿cuál es? En este tiempo que salen a la peatonal a ofrecer los animalitos, que los lleven primero con mucho amor y después con responsabilidad también. Claro, ese es todo un tema, porque el animalito es chiquito, es bonito y todo se entusiasma. Pero bueno, el animalito crece y hay que ser responsable cuando el animalito crece. Por eso yo no le doy a personas que no tienen su casita cerrada, o si ya tienen muchos animalitos tampoco, porque tener muchos animalitos en la casa implica que tampoco se los puede atender a todos. Tampoco cuando son muy chiquititos le doy a gente con niños, porque tenemos que saber que también es una vida. Y que también se las respeta y se las cuida, como cualquier vida, sufre, siente, ama, tiene necesidades. Y bueno, la gente se tiene que concientizar de eso. Hay casas, que nosotros es una lucha terrible, porque hay casas que tienen muchos animalitos. Y nos pasó de ayer, por ejemplo, los días feriados, nosotros salimos en curaciones por los barrios, no venimos a la peatonal. Y tenemos, por ejemplo, zona sur, zona norte, animales en el estado, pero es una cosa que no se los puede ver. Vamos a curarles, lo hacemos gratis, de buena voluntad, y la gente no colabora. Hay gente que inclusive nos dice que no, que no quiere que se los cure. Entonces pedimos que se castren. Por el bienestar de ellos, por el bienestar de las familias. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina